Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les voy a mostrar el unboxing de un accesorio que estoy completamente seguro que les va a gustar. Vamos con la intro y comencemos. Antes de comenzar quiero dar gracias a la empresa que me ha enviado este producto para hacerles el vídeo. Vamos a comenzar abriéndolo con mucho cuidado como siempre digo porque podemos dañar el producto y después de realizar el corte vamos a ver el producto. Como ustedes pueden observar es un cargador tres en uno que nos va a permitir cargar el iPhone, los AirPods y el Apple Watch todo al mismo tiempo. ¿Cómo funciona? Ahora les voy a explicar. Vamos a enfocarnos un poco en la forma en la que viene presentado este producto. Muy elegante. Para los que ya me conocen saben que es muy importante para mí la primera impresión porque de esto depende mi review cómo va a ser, si va a ser bueno o va a ser malo. En este caso es excelente como en la mayoría de los productos que he mostrado aquí en el canal. Vamos a sacarlo de la caja para verlo en concreto en nuestras manos y sentir la calidad para poder llegar a la conclusión si es un producto de buena calidad o no a primera vista. Oh wow, miren lo que incluye un case o cover para los AirPods. Ya había hecho un vídeo sobre esto y les agradezco mucho que me hayan enviado un nuevo cover para combinarlo con esta base. En realidad se aprecia mucho este detalle. Vamos a hablar un poco del producto en este momento. Es una silicona dura al parecer muy resistente. Un detalle curioso que me gusta mucho es la ubicación en la que va a estar cada dispositivo tanto el Apple Watch como los AirPods y el iPhone. Tenemos muchos productos similares en el mercado pero en particular lo que no me ha gustado de algunos es la distribución donde va a ir cada dispositivo. Algo que vamos a hacer ahora es las conexiones. Vamos a conectar todos los cables que necesitamos para cargar el iPhone, los AirPods y el Apple Watch. Vamos a ver qué tan complicado es y si vale la pena o no tener una de estas bases de carga para nuestros dispositivos. Vamos a comenzar conectando primero el cable del Apple Watch. Solamente vamos a introducirlo por este orificio que tenemos aquí. Sacamos todo el cable hasta la parte de atrás y de esta forma ya tenemos instalado el cable para cargar el Apple Watch. De igual forma vamos a hacer con el iPhone. Vamos a tomar el extremo más pequeño de nuestro cargador y lo vamos a introducir por este orificio que tenemos aquí. Lo presionamos contra la base para que el cable no moleste y no quede levantado el cargador y esto sería todo. Lo mismo vamos a hacer con los AirPods. Prácticamente la misma función que hemos hecho con el cable para cargar el iPhone. Lo vamos a introducir, asegurarnos de que salga un poco más. Si vamos a usar en este caso un case o cover para nuestros AirPods, necesitamos que salga un poco más la punta para poder cargarlos con el cover y de esta forma ya quedaría completamente instalado. Vamos ahora a conectar todos los dispositivos y ver qué tal se ve si en realidad esta base cumple su función y no tenemos ningún problema para insertar cada uno de ellos. Vamos a comenzar colocando el Apple Watch. Ustedes pueden ver que ya está cargando. Ahora vamos con los AirPods. No tienen mucha batería. Voy a colocarlos y ustedes van a poder observar de que también están cargando y ahora es el turno del iPhone. Ponemos el iPhone y ya tenemos un centro de carga para tener todos nuestros dispositivos cargando en un mismo lugar. Le recomiendo muchísimo este producto. Para mí es muy cómodo ya que me estoy organizando. He adquirido varios productos para tener todos mis dispositivos o en un dock o en un lugar en específico. Creo que esta es muy buena opción. Si tienes un Apple Watch, unos AirPods y un iPhone para tenerlos al lado de tu cama o en tu oficina, en cualquier lugar, creo que les va a ser muy útil este producto. Me ha gustado muchísimo, sobre todo el material con el que está fabricado. Creo que va a ser muy duradero. Díganme en los comentarios qué creen, si les ha gustado este producto o no. A mí me ha encantado. Espero que a ustedes también. Si ha sido así, apóyenme con un me gusta. Les recomiendo que se suscriban para que estén pendientes de los próximos videos que voy a estar subiendo al canal. Estos son los Smart Tech. Nos vemos en un próximo video.